está más difícil para allá para acá o salten de allá para acá el reto hoy de aquí para allá de mi familia de mi familia porcina por eso es vino porque es el que lo sigue más y está más y la estela y está fácil como esta bicha como que no es como que no va a pasar la jocelyn como no va a pasar la jocelyn como primera vez que va a saltar de la pasta larga de mostrarle este dicho lo que podemos para que vea que no no es bueno con vos dale dale sale un paso de tic togante el bicho es para que no ande volando de voz sí de baile para cualquier hombre vaya a ver y se burla en tu cara de bochugar ahora vamos a ver ahora vamos a ver no confía en bochugar demostrarle demostrarle jocelyn vaya si llegó llegó para ser primera vez y con miedito llegó a la estela a la estela la estela la estela haga un paso hasta venga a chefe haga un paso a chefe va deja burlarte por bicho deja tener valor no 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 permiso que fuera permiso y si llegó es cierto que no haya conchuga de verdad que ya fue a pedir permiso chepe y la yen y la yen y qué dice y en la casa y pasó la estela como no va a pasar que no te está esperando que para que ya está porque en la curso y está ya de imposición casi 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 y y y y y y y y y con este diablo ponerte como estaba dice el aire para que ayudes para que la y 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 ah 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 ni yo tampoco a la vez y sin zapatos los tuyos porque blanco como no puede saltar si saltó la ave y esta pulguita como no va a saltar no llego que quiera hacer algo me gusta que quiera así perdida me gusta intentar que soy que soy día como un pie como apoyo quebrado por no saltando año y medio ay dios y voy a tardar un año la chica y unos cinco años con chicas son incluidas quien va a quien va a quien va como no vayan a ella misma le cayó para el salto de bichardo y nada y aparte de eso el miedo que le da los hombres el chico es emocional que le da el campeonato no está listo yo todavía no he cogido el tendón de la vez pasada con una pata se la hicieron como no va ahí se no llega cama me dijo ahí lo hubiera tirado si llega con 300 libras como no llega a la mayeli dale pues hay que dar los pasos más largos para que haya impulso no, pero hacete más atrás para que llegue más lejos que le mueva para atrás no, no, no no, no conociéndote como sos yo pedí que el diablo le iba a hacer a ella nadie me pate en mi papel no, hombre crees que iba a poder si me lo hicieron a mí diablo, ahí andó desperdiciando 15 que barbaridad, mi amor ¿qué es esto? y el fuego es lo que te acabas de dar que le pate ya ¿te la tienes que pagar? puede empezar a volar ahí puede empezar el 5% ¿qué clase sacaste de esta, don Pey? ¿y por qué ahí mira algo como reseco? ¿por qué ahí mira reseco? por eso es por las vacas que andan aquí sí, porque si no mire, un solo nivel tuviera verdecito ajá o si no volaran ¿de dónde? ¿de ese sería? de ese sería vaya sí, hombre que más vida me puedo traer un volado o algo aquí una tabelita con leche aquí puede venir Giovanni ¡viendo!